Amigos de Leraldo, muy buenas tardes que nos están escuchando, que nos están viendo, nos encontramos con el padre Juan Manuel Riojas, el padre Meño. Estamos hablando con el padre sobre este caso que ha causado un revuelo en Coahuila. El padre se entregó hace un par de semanas, el 18 de agosto, para responder ante estas denuncias que han pesado sobre él. Sobre todo hablamos de las denuncias interpuestas por Javier Calzal y por Ignacio Martínez. Padre, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues en primer lugar agradezco la oportunidad de ser mi voz para expresar mi opinión también y mi sentimiento y también mi razonamiento al respecto de lo que se me imputa. Y que seguramente quienes ya tienen oportunidad de conocerme y nos escuchen, nos vean, nos lean, sabrán que estoy diciendo la verdad de mi inocencia respecto de las imputaciones que estas personas que han mencionado hacen contra mi persona. Yo estuve prácticamente aquí en la ciudad de Piraneras todos los días desde que en un momento determinado me hicieron saber que hay una denuncia y pues permanecí, obviamente, en mis actividades como personas normales. Como ministro, obviamente, las omití. Dicen, padre, que estuvo prófugo. Honestamente, yo no me sentí nunca prófugo. Yo consideré esperarme. Yo dije, creo que es importante esperarme para ver las condiciones en las que me quieren imputar algunos actos porque también honestamente pues yo me enteraba de algunas noticias que decían una cosa en un periódico allá en México, en otros lugares, en una revista y luego me enteraba de otras cosas y yo dije, a ver, a ver, a ver, no entiendo cuál es la pretensión o la intención de quienes me acusan. Y, obviamente, ya con el apoyo y la orientación de los abogados que me hicieron ver que no estaba incorrecto mi proceder, me siguieron recomendando que tuviera paciencia, que me esperara y que llegaría el momento oportuno en que todo estuviera claro para que yo pudiera hacer una presentación voluntaria para hacer mi declaración. Llegamos al punto en el que dicen, este es el momento en el que ya usted puede tomar ahora sí la decisión de entregarse y fue el momento en el que decidí entregarme a la justicia. ¿Lo buscaron estas personas antes, padre? O sea, ¿o se enteró por alguien más que estas personas tenían, estamos hablando de Javier y Ignacio, ¿tenían la intención de denunciarlo? Mira, yo no tuve contacto con ellos, no sabía que tenían intención de denunciarme. ¿Cuándo fue el tema de Ignacio y a Javier? No, a Ignacio yo creo que tengo años de no verlo. Y a Javier lo vi en el mes de enero del 2017, en mi última visita que pude hacer como rector del seminario, a Allende, Nuevo León, donde estaban estudiando los alumnos del curso introductorio a la filosofía. ¿Hubo algún acercamiento? Particular, no, ninguno. Ningún acercamiento en particular para dialogar sobre algún tema, ninguno. Hablé como era mi costumbre con la comunidad en general, todos los alumnos que estaban en el curso, tomamos algunos acuerdos para lo siguiente, los que querían hablar en particular conmigo, como acostumbrábamos cada mes, pues hablaban en particular sobre los temas personales de cada uno y pues fue la última ocasión en que yo vi a Javier personalmente. ¿Cómo ha sido el obispo con ustedes? ¿Hay apoyo de la diócesis? ¿Se sacaron las manos? ¿Cómo ha estado la diócesis en este caso? Mira, yo considero que desde que el obispo y yo platicamos someramente el tema, él expresó su disposición escucharme en cuanto a mí me fuera necesario hablar con él. Esa fue la postura de él de frente a mí cuando me encontré ante esta situación que obviamente él me hizo conocer. Y ante la situación que yo estaba viviendo, honestamente yo no consideré conveniente ponerlo a él en una situación problemática. ¿Usted se dice inocente de todo lo que se le acusa? Definitivamente. Dice Ignacio, hablé con él la semana pasada en una entrevista que tuvimos, dice que son siete personas, cinco personas más, más ellos dos, quienes se dicen víctimas de algún tipo de abuso sexual de parte de usted. Ahorita solamente Ignacio y Javier, tengo entendido, han interpuesto esta demanda en su contra. Las otras personas, según Ignacio, estarían esperando en caso de que la jueza le diera algún tipo de libertad. ¿Qué dice usted sobre esto? Honestamente desconozco que existan, incluso desconocía que ellos mismos se sintieran víctimas de mi persona, de tal forma que, bueno, pues lo que él considere conducente y la ley le permita hacer al respecto, yo estoy en la disposición de asumir lo que se vea conducente según nuestras leyes, porque, vuelvo a decirlo, me sé inocente respecto de lo que se me acusa y desconozco si alguien tuviera intención o una nueva intención de dañar más o difamarme o calumniarme. La verdad, desconozco si hubiera dos, tres, cinco, diez, no sé, lo que él quiera decir. Preguntarle, ¿qué considera usted que llevó entonces a estas dos personas a mostrarse, pues, a interponer una demanda, una denuncia, bueno, dada su postura de inocencia? Sabes que hay un criterio que al menos en lo personal se guía como formador en el seminario. Yo no puedo ser amigo de los alumnos. Yo soy padre, soy guía, soy orientador, soy formador, soy maestro. Yo no puedo ser amigo de ellos. Ese era un criterio, y es un criterio muy personal respecto del oficio que a mí me confiaron tanto en la primera etapa de estar en el seminario como en esta última. Y entonces, pues, en un primer momento a mí me tocó ser padre espiritual, promotor de las vocaciones y padre espiritual del seminario. A saber, el promotor vocacional, pues, es el que anima, motiva, promueve y orienta a un joven para que quiera entrar al seminario, buscar cómo despertar la chispa en él del llamado que Dios le hace. Y como padre espiritual, pues, me tocaba también, obviamente, orientar, guiar y estar acompañando el proceso de un joven interno al seminario con las debidas normas de la iglesia que era el sigilo por las cosas que al padre espiritual se le confían. Creo yo que en un momento determinado de este caso, dado que yo tenía información como padre espiritual que no debo, que no debía expresar ni revelar ni siquiera a los prefectos disciplinares ni al rector del seminario ni a nadie, entonces, pues, obviamente, con el conocimiento de muchas situaciones vividas en el seminario, pienso yo, no lo sé, honestamente, desconozco la intencionalidad, pero pienso yo que pudiera ser un elemento, un factor de que el que yo, conociendo de la voz de todos los integrantes del seminario en confesión, en orientación, en dirección espiritual, pues, pudiera ser algo que pudiera motivar a inculparme, a que yo, conociendo cosas de todos los que estaban acompañados de ellos, cosas de ellos, bueno, que como digo, como director espiritual, yo debí guardar y he guardado como sigilo respecto de lo que los otros compañeros pudieran estar viviendo, confesando o pidiéndome que yo les guardara eso en su momento del proceso de su vocación, ¿me explico? Sí, claro. Creo que pudiera ser una, alguna razón justificable como padre espiritual de esa etapa del seminario en su momento cuando fui padre espiritual de él. ¿Cuántos años de un seminario padre como formador para allá? En la primera etapa porque estuve dos, bueno, estuve como alumno del seminario, obviamente, y luego de 1997 que llegué como seminarista todavía diácono hasta el 98 que fui ordenado sacerdote, del 98 al 2004 estuve como promotor vocacional y como director espiritual, es decir, seis años de sacerdote, seis años en esa primera etapa de acompañamiento. ¿Y después regresó como rector? Sí, después salí en el 2004, salí a servir en la parroquia de Nueva Rosita, estuve por seis años allá también sirviendo y en el 2010 regresé al seminario ya como rector. Nos han dicho que está buscando su defensa que se ha trasladado al penal de Santillo, ¿cierto o falso? Falso. Ok, ¿él va a permanecer aquí? Así es. Si usted es declarado inocente y lo dejan en libertad, ¿va a volver a ejercer su ministerio como sacerdote? ¿Hay la posibilidad? Así es, porque honestamente creo que la misión como sacerdote yo la estaba realizando con plenitud. Pero son dos justicias diferentes, ¿no? Sí, sí. La justicia, digamos, dice la miliana, eso es lo que es el césar de Dios, lo que es de Dios. Esta es la justicia terrena. Así es. En la testa usted está respondiendo, ¿hay algún procedimiento en su contra en el tribunal eclesiástico? Yo pienso que en mi contra no, en investigación sí debe haberlo. En la iglesia hay tres, no sé si reglas, pero son tres principios, es la palabra, que tienen muchos religiosos, incluidos los sacerdotes, la obediencia, la castidad y la humildad. Sí, los tres votos religiosos. Entonces, esa es la palabra. Sí. ¿Usted considera que los ha cumplido al pie de la letra? Mayormente sí. No puedo hablar de la total y plena santidad ni ponerme en un altar, honestamente no, pero también soy consciente de que tampoco soy un criminal, un deplorable que, oye, ha faltado a estas reglas deliberadamente, con dolo, arbitrariamente, no, honestamente no. Sobre todo en la parte de la castidad. Sí, en los tres sentidos, ¿verdad? Yo creo que teniendo y no teniendo en las cosas materiales, en la castidad, en procurar ofrecerme a Dios, consagrarme a Dios, también creo que fui haciendo y he hecho mi esfuerzo. En ese sentido, padre, espiritualmente ha sido difícil el procedimiento, ¿cuál es su sentir, digamos, desde el punto de vista como una persona entregada de la espiritualidad? Sí, ha sido difícil, primero, desconcertante. Fueron datos que yo dije, a ver, ¿cuál finalmente es? Entonces, en ese sentido, un poquito se disminuye la espiritualidad y entra más el razonamiento. ¿Verdad? No lo puedo ver todo con ojos de fe. Sé que Dios está atrás de todo, porque Dios está en todo, pero la lógica me dice que aquí tengo que razonar las cosas que estoy escuchando y lo que están diciendo y lo que yo voy viviendo y voy a vivir. Quiero decir que para los jóvenes que me acusan, pues Dios les permita encontrar a ellos profundamente lo que pudiera anhelar su corazón, su mente, sus intenciones, porque cuando pasaron por el seminario, como les menciono, honestamente no fue otra mi intención más que servirles, más que cumplir con mi ministerio, apoyarles para su proceso de vida.